y señores buenos días gracias por estar en sintonía en este su espacio la romana al día hoy es viernes inicio del fin de semana propicio para uno dar gracias al creador por un día más de vida y salud que nos brinda hoy como cada día nosotros tenemos muchas informaciones que ustedes no se la deben de perder así es que permanezcan en sintonía con nosotros durante una hora de 8 a 9 de la mañana por este su canal puerto tv y también síganos a través de las redes sociales como romana al día por facebook y también en youtube nos pueden buscar como la romana al día y cazadores de noticias señores vamos como cada día a iniciar este espacio leyendo la palabra de dios el santo evangelio según san lucas capítulo 2 y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño y aquí se les presentó un ángel del señor y la gloria del señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor pero el ángel les dijo no temáis porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de david un salvador que es cristo el señor esto servirá de señal hallaréis al niño envuelto en pañales acostado en un pesebre y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a dios y decían gloria a dios en las alturas y en la tierra la paz buena voluntad para con los hombres bien señores estuvimos escuchando la lectura de la palabra de dios que interesante como cada día leerla y ponerla en práctica vamos a ver ahora lo que ocurrió un día común en la romana al día presentamos un día como hoy 20 de diciembre de 1955 inaugura en la feria de la paz y con fraternidad del mundo libre un día como hoy en 1955 el generalísimo trujillo inauguró a un costo de 30 millones de dólares el tercio del presupuesto nacional la feria de la paz la hija de trujillo angelita fue coronada como la reina de la feria luciendo un vestido de 80 mil dólares y un cetro y corona de 75 mil dólares mientras la mayoría de la población andaba en harapos y moría de hambre en la feria participaron 42 países y fue mostrada al mundo como un monumento al anticomunismo y el punto culminante de la era de trujillo causando la admiración de propios y extraños un día como hoy bien señor que están en el poder viven bien no crean que no el poder es bueno para muchos aunque sí sí para usarlo francés pero se debe de usar cuando tú estás representando los intereses del pueblo debe de ser de forma equitativa no sólo un grupito tú no crees te voy a dar la razón vamos a ver los titulares que tenemos preparados para el día de hoy los titulares de la romana al día de este viernes 20 de diciembre se encendió una lancha con ocho tripulantes a bordo sin dejar víctimas frente a la playa de caleta autoridades se preparan para el asueto navideño en la romana eugenio cedeño dice que kelvin semper está siendo utilizado para hacerle daño a su candidatura se desploma parte del techo en el liceo lilian bayona organizaciones sociales y religiosas piden cancelación de netflix tras sátira navideña jesucristo un 18 por ciento de los conductores reflejan presencia de alcohol según un estudio realizado en santo domingo y a empujones y hasta heridos fueron entregadas las cajas navideñas en asua la romana al día bien señor y estos son los titulares de las informaciones que estaremos presentando en el día de hoy muchas informaciones como cada día en este su espacio la romana al día saludo para todos nuestros seguidores que están en sintonía a través de las redes y nuestros amables televidentes también así es que les exhortamos a que permanezcan en sintonía con nosotros ahora nos vamos a una pausa comercial pero en breve retornamos con las informaciones al día bien señores gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a iniciar con la primera información y es que se incendia una lancha con ocho tripulantes a bordo este hecho ocurrió frente a la playa caleta afortunadamente señores no hubo víctima humana que lamentar en este hecho iban ocho tripulantes en esta lancha y todos fueron rescatados vamos a ver una lancha con ocho personas a bordo en su mayoría extranjeros se incendió este jueves en aguas del mar caribe próximo a la playa caleta en la romana pero no hubo reportes de personas afectadas la embarcación de 45 pies de eslora hacía una excursión con ocho extranjeros como pasajeros y dos tripulantes el grupo salió de la isla catalina y se dirigía hacia el complejo turístico casa de campo el siniestro se produjo en alta mar pero luego los ocupantes fueron rescatados por otra embarcación según informó el periodista franklin cordero a este medio bueno señores ahí está esta información gracias a dios que no hubo víctima humana que lamentar solo perdida material y mire ahí se incendió esta lancha o este bote frente a playa caleta nosotros vemos mire como eso ocurrió ya a la orilla prácticamente cerca de tierra pero nosotros siempre estamos abocando porque muchas personas cuando andan en una embarcación no se colocan los flotadores imagínense ustedes que esto esta lancha se haya incendiado se haya incendiado en aguas profundas en la historia puede ser que sea otro en lo que van a rescatarlo muchas veces la gente dice si yo sé nadar pero en los accidentes muchas veces no importa que usted sepa nadar puede correr riesgo de ahogarse así es que lo correcto es utilizar los flotadores los chalecos salvavidas todo el que vaya a abordar una embarcación por cerca que sea no importa utilizarlo a veces nosotros vemos que en las embarcaciones están ahí los chalecos pero la gente simplemente no lo utiliza pero mucho menos se le exige que se lo coloquen a veces vemos hasta niños señores que viajan a la isla saona sin estos chalecos salvavidas así es que vamos a crear conciencia y a utilizarlos vamos señores a pasar a la siguiente información y es que autoridades se preparan para el asueto navideño en la romana le damos un fuerte aplauso tenemos también a su lado al general romer lópez quien es el director de la policía nacional de aquí de la provincia también tenemos a pelegri castillo quien es el director de la defensa civil y también presidente de la también en representación de la vigeser tenemos al coronel aquino que nos honra con su presencia también gracias a Toni quien es el director del cuerpo de bomberos de aquí de la romana gracias como le dice pero no te voy a decir así yo prefiero decirte tu y verdad al coronel mijo también que representa gracias por estar tenemos con nosotros también la representación del director a nivel regional del 911 al caballero gracias por el aplauso para el director del 911 a nivel regional y con el equipo que también le acompaña de aquí de la provincia de la romana gracias y en la representación de la cruz roja tenemos al joven christopher que nos acompaña también es de aquí en representación también a los miembros de la prensa amigos y otras instituciones que se encuentran con nosotros en la mañana de hoy de inmediato quisiera cederle la palabra a nuestro gobernador provincial quien iniciará diciéndole a ustedes por qué esta rueda de prensa y de qué se tratará la misma saludos ciertamente cumpliendo con nuestras responsabilidades los organismos de socorro de seguridad y de servicio a la provincia de la romana y de refugiones del país en el cumplimiento de nuestro deber hemos estado reuniéndonos como hacemos cada año la policía nacional que va a estar en la calle para esos días en esa dos fase va a contar un total de 310 miembros de los cuales 230 son de la policía y los restantes es una fuerza de apoyo que lo hará el general Peña Jiménez en el comando conjunto este a ese personal se van a unir a todas las unidades que pertenecen tanto al municipio de Guillermoza Guaimarte y aquí en la romana adicional a eso vendrán unas unidades del ejército también que estarán coercionando en la presencia de aquí en la romana nosotros estamos aquí en la provincia de la romana perdón con un total de unas 11 unidades de emergencia 11 unidades de ambulancia que están disimiladas en puntos estratégicos con un objetivo de brindarle una ayuda de manera oportuna al ciudadano siempre y cuando active el sistema 9-1-1, demárquese el numerito, el numerito te voy a hacer un llamado a la prudencia sobre todo a eso a la prudencia como decía el director de la defensa civil el año pasado gracias a Dios y a las medidas preventivas que se tomaron no tuvimos muerte durante todo diciembre del año pasado no tuvimos una sola muerte por accidentes de tránsito lamentablemente ya en lo que va de este mes hemos tenido varios accidentes de tránsito donde personas han fallecido ustedes lo han visto a través de las redes sociales principalmente esas montañas bien señores ahí está esta información vamos a esperar que se realice el trabajo como debe de ser porque de verdad es que este tema de la delincuencia señores el tránsito está fuerte en esta ciudad de la romana enhorabuena a trabajar estos miembros de la policía a perseguir los delincuentes que le gustan hacer de la suya sobre todo en esta época navideña porque ellos saben que la gente está como un tanto contentosa y el dinero se mueve en estos días tránsito donde que la gente consigue tanto dinero para gastar en diciembre para malgastarlo no para utilizarlo en lo que de verdad debería emplearse si la gente usted puede visitar los centros comerciales ustedes van a ver de qué estamos hablando la gente y todavía no es nada deje que llegue después de por ahí del 21 en adelante 22 23 no hay forma de usted ir a un centro comercial a un supermercado porque la gente piensa que el mundo se va a acabar la ropa también están todos los tramos vacíos usted no encuentra nada la gente comprando es así porque la gente estrena para el 25 también año nuevo y el 25 y año nuevo hay que comprar esa ropita la pinta de año nuevo y la pinta del 25 tú no la compras francia no 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 tienes que estrenar francia no sea desabrido veis cómprate tu cosa completita no ahora la gente ahora con tantas ropas que venden por todos lados tanta reguera la gente estrena cualquier día señores eso era antes pero todavía hay gente que llevan esa tradición y si no ve a las tiendas para que tú veas llena llena la gente comprando pero que bien hay que disfrutar y si ese es el gusto de cada quien hay que comprar a mí me gusta comprar a mí me gusta también francia yo estoy también incluida ahí las mujeres nos gusta comprar a mí me gusta comprar zapatos comprar no que me gusta accesorios blusas soy enferma con las blusas que me quiera regalar que me regalen blusas es así señores vamos a continuar con la siguiente información y es que Eugenio Sedeño dice que Kelvin Semper está siendo utilizado para hacerle daño a su candidatura esto es en torno a la información que nosotros presentamos ayer en donde Kelvin Semper él está diciendo que fue agredido por la seguridad de Eugenio Sedeño también Eugenio Sedeño tiene que ver según Kelvin Semper de esta situación pues Eugenio Sedeño dice que este joven está siendo utilizado para hacerle daño vamos a ver Doctor Eugenio Sedeño en el día de hoy hemos decidido trasladarnos a este lugar para escuchar la versión suya ya que en las redes sociales circula un video donde se observa el locutor y dirigente político Kelvin Semper alegando que en seguridad suya al igual que usted las redes sociales también lo mantienen amenazado denos su versión al pueblo de la romana y al país Mira, lo de Kelvin Semper yo en verdad no lo entiendo ese muchacho yo no tengo nada en su contra ese muchacho al contrario yo lo que he hecho a él ha sido hacerle bien ser amigo de él, amigo de su madre que en Albertina amigo de su hijo Kenwar ser un apoyo para él en diversas circunstancias desde cuando peleó con su mujer y tuvo sometido por violencia de género darle apoyo para ayudarlo le asigné una casa de la que dio el gobierno le hice reparaciones a la casa de su mamá yo mismo personalmente con equipo de carpinteros en aquella época conseguí un trabajo en Cuarón echar un pleito para que entre a trabajar Cuarón y defenderlo en Cuarón para que no lo votaran cada vez que ocurría algún percance y tenerle una asignación fija todos los meses mientras yo fui diputado pero de repente él decide apoyar a otro candidato cosa que está en su derecho porque él es un activista político de cierto valor en el partido y ahora de manera sorprendente tiene una campaña en contra nuestra de difamación y de persecución por los medios de comunicación cosa que yo a él no le he respondido en ningún momento yo quiero que busque a alguien un video donde yo esté diciendo algo de Semper o un escrito mío donde yo esté diciéndole algún tipo de difamación o persiguiéndolo a él él se ha dedicado a eso y estamos convencidos en el equipo que él tiene un fin que hay un fin ulterior detrás de todo esto y que hay personas que le están utilizando como un instrumento para tratar sacarnos de la campaña a nosotros yo ahora mismo estoy en medio de un duelo a mi me acaba de morir si hay mi hermana más pequeña de un cáncer después de una lucha larga yo estoy envuelto en una campaña política para ganar una retener una victoria como ganamos en las primarias que él se empeñó en decir que yo no podía ser candidato ahora somos candidatos ahora dice que tiene por su vida si yo gano la diputación entonces el plan de él con estas denuncias es hacerme daño político únicamente hacerme daño político hubo una riña entre él y un seguridad nuestro el hombre que me acompaña que no hay seguridad mi compañero, mi chofer y por rato y mi seguridad y que me hace un mandado donde él dice que ese pobre hombre es un sicario vive diciendo que ese pobre hombre es un sicario que es un sicario que es un sicario que ese daño lo usa ese sicario para matar dice que yo mando ese hombre a matar gente para la calle entonces ese hombre indignado le pregunta en el partido afuera en afuera del partido en una reunión y tu tranquilo de reunión adentro le pregunta al veraca porque tú dices si es un sicario y cuando le revoca este y le repite que es un sicario se van a las discusiones y se fajaron a la trompa ahora Semper va y pone una carrilla diciendo que yo mandé a ese hombre que le di juzgue usted yo no puedo yo no yo estoy con los brazos yo no sé qué hacer en esta situación bueno señores ahí está esta información estuvimos escuchando las declaraciones de Eugenio Sedeño él dice que no sabe qué hacer en torno a esta situación lo mejor es señores ya era no ustedes pudieron escuchar su punto de vista lo mejor es que traten ellos de resolver sus problemas porque no es no queda bien no queda bien porque Eugenio Sedeño es una persona muy conocida en esta ciudad de la romana y el otro joven un joven locutor muy conocido también y ellos entre sí conocidos hemos dicho han tenido ciertas ya relaciones sea que son dos personas que se han tratado y lo mejor es llevarse bien no buscarse problemas de verdad es que nos apena que situaciones como esta se ve porque la romana es un pueblo pequeño señor y todo el mundo se conoce y más o menos uno sabe para qué es cada quien capaz claro que sí vamos a continuar con la siguiente información y esta es señores grave lo que ocurrió en el Lilian Bayona en el Centro Educativo de Lilian Bayona en donde se desploma parte del techo afortunadamente no hubo víctimas que lamentar vamos a ver señores esto no se sabe a qué hora de la madrugada ocurrió pero es hoy miércoles 18 del mes de diciembre del año 2019 fue en el día ayer en el día me dice el director técnico que fue ayer en el día pero yo estoy muerto porque yo estuve aquí en el día en el día en el día de electrónica del ingeniero Álvarez mire cómo se desprendió todo eso gracias a Dios que no en en el Politécnico Lilian Bayona gracias a Dios que no no había docencia porque mire esto es increíble mire 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 Virgen de la Alta Gracia esto es increíble mire para allá ay 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 gracias a Dios que no hubo docencia porque mire al que le cae en la cabeza una cosa de esa no hubiera vida triste y lamentable esto es en el mes de diciembre del año 2019 miércoles miércoles precisamente en el lugar donde se hace la práctica el entrenamiento de los estudiantes bueno señores ahí está esta información como planteamos gracias a Dios que no había estudiante que no fue en hora de docencia miren ustedes cómo se desplomó parte del techo del empañete de este centro educativo de verdad es que hay que darle mantenimiento señores a a las cosas la gente a veces eh no porque eso presenta primero presenta grietas casi siempre presenta grietas y si hay grietas eh porque eso se puede ya en cualquier momento colapsar si es que eh nada ahora a trabajar y a reparar eso pero de verdad es que ojalá gracias a Dios que no hay víctimas humanas que lamentar en torno a este hecho vamos a saludar a nuestra gente que están conectadas en Facebook saludo para Ramón Jaquez que está en sintonía con nosotros también para Daniel Díaz que buenos días para nuestro querido Orlando Echavarría que está en sintonía desde Maryland y para todos nuestros seguidores también para Margarita Santana Fermín y para todos los que están en sintonía con nosotros a través del Facebook también para nuestros seguidores nuestros amables televidentes que no se pierden el programa la gente de Guaymate la gente de Villahermosa de Riosalado Villa España y también saludo para la fiel televidente que está allá en su casita viéndonos saludo para ella para su hijo para su esposo y para sus dos niñas pequeñas que están de vacaciones tenemos muchos niños ya de vacaciones en sus casitas que viven la romana al día también saludo para todos 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 y para la gente de Guaymate TV que retransmiten el programa a la doce al mediodía saludo para toda esa gente linda que nos ven a través de Guaymate TV señores vámonos a una pausa comercial y en breve retornamos con más información ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida restaurante Barlin Azul con ambiente al aire libre buenas atenciones restaurante Barlin Azul para información y reservaciones ocho cero nueve dos cinco dos ochenta y cinco treinta y cuatro ubicado en la calle principal número catorce playa caleta llama ahora restaurante Barlin Azul jesús me dijo que me riera bien señores gracias por continuar en sintonía con nosotros en este su espacio la romana al día vamos a felicitar como cada día nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy no 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 que bien felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy vamos a felicitar de una manera muy especial a nuestra querida Xiomara Febles que está cumpliendo años también para la niña Emily Laureano que está cumpliendo años en el día de hoy Emily es hija de nuestro querido y hermano Domingo Laureano así es que Dios le dé larga vida y mucha salud a cada uno de nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy no se lleven de lo que dice Manuel Peralta paguen y después se le den el cumpleaños y disfruten que como dice Peralta esto es una vez al año que se cumple y recuerden visitar el restaurante Marlin Azul allá en Playa Caleta si quieren celebrar su cumpleaños, boda o simplemente pasarla bien, visite el restaurante Marlin Azul y recibirá las finas atenciones de don Celestino Rijo y todo el personal hoy es viernes, un día muy excelente para celebrar cumpleaños, así es que visite el restaurante Marlin Azul señores vamos a continuar con las informaciones y es que organizaciones sociales y religiosas piden cancelación de Netflix tras sátira navideña esta sátira señores, sátira navideña de Jesucristo es una una serie que está refiriéndose tiene que ver con con Jesucristo y han hecho señores un Jesucristo un Jesús gay pues están exigiendo la gente que sea retirada esta serie de Netflix no entendemos la gente también está solicitando que sea cancelado Netflix vamos a ver esta esta información la pastoral juvenil el movimiento jóvenes contra la violencia se unen a solicitud de la cancelación masiva de Netflix hecha por organizaciones religiosas de Latinoamérica tras la producción de una parodia en la que Jesucristo es homosexual afirman que la sátira de navidad la primera tentación de Cristo atenta contra las familias y el sano desarrollo de los niños niñas y adolescentes hemos visto con preocupación alarmante como esta programación está presentando una sátira en navidad de Jesús el cual presenta a Jesús como si fuera un degenerado o un pájaro o homosexual y sin embargo hemos visto también como tiene otra programación paralela de Lucifer el cual el diablo presenta como un tipo agradable un tipo bonachón y buena gente nosotros estamos solicitando que dicha programación trae consigo el cambio de la enseñanza cristiana el cual representa en nuestro país el 99% de la población de países que financian este tipo y son los que vienen con su ideología de género una ideología de género que viene a dañar y a cambiar todo lo que son nuestros valores cristianos nuestros valores familiares viene a cambiar nuestra dominicanidad recuerden ustedes hace unos días dos niñas dos adolescentes besándose en pleno curso donde todos los compañeritos le aplaudían grupos religiosos de diversas partes del mundo han recabado miles de firmas a través de la plataforma change.org para que el film no sea incluido en el catálogo de la plataforma de streaming bueno señores ahí está esta información uno debe de estar claro señores de cómo son las cosas y también enseñar a los niños enseñar a los niños las cosas claras como son Dios le da libre al verdillo al hombre de coger lo bueno o lo malo usted es quien debe de tener claro claro cómo está el mundo en estos tiempos con todo no se debe de tomar señores como han tomado esta sátira la primera tentación de Jesús a mí particularmente no estoy de acuerdo con esto respetamos al que esté de acuerdo nosotros no vamos a continuar con la siguiente información y es que un 18% de los conductores reflejan presencia de alcohol en un estudio realizado en Santo Domingo nosotros pensamos que es más de un 18% vamos a ver el informe detalla que la revisión fue realizada en los meses de noviembre y diciembre en las intercepciones de las avenidas Winston Churchill esquina Gustavo Mejía Ricard la Abraham Lincoln esquina 27 de febrero en la hermana Mirabal en Santo Domingo Norte así como en la carretera Santo Domingo Samaná y la autopista San Isidro no pueden haber puntos más céntricos que esos que yo acabo de mencionar de los conductores que en las pruebas fueron detectados con presencia de alcohol en su organismo la mitad resultó con un grado superior al legal permitido que es 0.25 miligramos por litro en el aire expirado mientras que el restante 50% quedó dentro de los niveles permitidos bueno ahí está esta información señores aquí hay muchos conductores que andan en la calle con gran ingesta de alcohol en su cuerpo esto la gente nos respeta por eso ocurren tantos accidentes de tránsito y nosotros como espacio y como comunicadora pensamos que más de un 18% esos son los que están según la cifra de ellos según la cifra pero nosotros entendemos que es más aquí esto no se regula la venta de alcohol y la gente cualquiera puede tomar un volante y los alcoholímetros bien gracias la VGC le pasan por el lado borracho la gente y nadie hace nada vamos a continuar con la siguiente señor y vamos a ver ahora esto ocurre todos los años la misma situación vamos a ver ahora empujones y heridos durante entrega de cajas navideñas este hecho ocurrió en Azua es que entre empujones y vociferaciones entregan cajas navideñas en el sector La Bombita del municipio de Azua todo transcurría bien hasta que las autoridades iniciaron las entregas de las canastas navideñas en la escuela José Francisco Peña Gómez del barrio La Bombita específicamente en esta escuela 600 unidades hay otro punto en la provincia específicamente en las yayas yo no sé si la recibe la gente pobre yo sí sé que la están entregando en la forma creo que no porque aquí hay gente inválida en sillas de ruedas que los más tigres los están maltratando tras los empujones de las personas varias se cayeron y resultaron heridas los jóvenes se adelantaron a la fila y los envejecientes se quejaron que no fueron priorizados los mayores deben entrar hoy aquí todo es particular bueno señores que les parece tremendo de voltura tremendo revolución ahí en esta entrega de cajas navideñas esto es la misma pela todos los años ocurre lo mismo la gente mucho van por necesidad otros van porque le gusta que le den al dominicano le encanta que le den y estos son los resultados pensamos que personas mayores no deberían prestarse para estos tumultos porque mire usted salen lesionados y heridos de estas entregas de cajas navideñas que al final no vale la pena señores que contiene una caja navideña Reino no sabe que contiene a veces que no tiene que ver nada con navidad a veces le ponen entre uva seca es un ponche malísimo pero la gente le gusta que le den vámonos a un breve corte señores y regresamos con Reino Severino y los deportes al día sala de tarea tía carolina reforzamiento pedagógico alfabetización cálculo matemático lectoescritura caligrafía ortografía y actividades para la concentración inscripciones abiertas ya ubícanos en la calle primera número 34 de Nisánche Laoz en la romana para más información llame a los teléfonos 809-232-3072 y el 809-550-3823 sala de tarea tía carolina informó sobre el apresamiento de una banda las mañanas son para estar informado las noticias como son entrevistas comentarios análisis deportes cultura y el acontecer internacional la romana al día de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 12 a 2 de la tarde por Puerto TV canal 8 y el señor de esta forma hemos llegado al final por el día de hoy nos vamos a nos vamos a reencontrar el lunes si Dios lo permite les acompañó Nancy Zorrilla Raymond Severino y que pasen un feliz fin de semana espero verlos el lunes tomen la cosa con calma señores que el mundo no se va a acabar bye bye